la inspiración y todo sale del corazón y cuando las cosas se hacen de corazón se van a realizar. Recibamos con fuertes aplausos y merecidos aplausos al distinguido ciudadano y alcalde municipal Martoqueo Cancasacar. Fuertes aplausos para nuestra autoridad. Buenos días, profesor Guadalupe Coctí, Incorporación Saliente. Buenos días, Consejo Municipal, señor diputado, su distinguida esposa y mi amada esposa Celia Román. Buenos días, público que presencian este acto solemne en esta mañana. Buenos días, autoridades comunales, alcaldes auxiliares y cocodes. Ese es un momento histórico en la vida de nuestro municipio de Patsum. Quiero enfatizar definitivamente el agradecimiento primeramente a Dios, el creador de la vida del ser humano. Estoy altamente agradecido con Él porque soy consciente y sé que en la agenda de Dios me había tomado en cuenta para poder llegar a tomar este cargo. Desde el vientre de mi madre, sin duda, Él ya había asignado este puesto para su servidor. Y en esta mañana me siento muy contento, me siento muy feliz porque sé que tengo el respaldo del pueblo de Patsum. Y esto realmente se los doy como un agradecimiento profundo de mi corazón. Quiero agradecer en esta mañana por esa confianza puesta en mi persona como también en mi equipo de trabajo. Hemos sido electo democráticamente y por eso hoy estamos acá haciendo este acto de compromiso hacia el pueblo de Patsum. Señoras y señores y señores, que amamos Patsum, el momento del cambio ha llegado para los patsuneros. La humildad, la sencillez, la dedicación y la seriedad con que se tome el compromiso marcará esa diferencia. Porque en realidad puedo compartirles y decirles con palabras sencillas que Mardoqueo, como su alcalde, viene a servirles de todo corazón. No a servirse de ustedes, porque al inicio el siervo de Dios decía que no podemos abusar de la autoridad. Debemos estar sujetos a la ley y nosotros estamos comprometidos a acatar las leyes y de esa manera podemos gobernar Patsum, pero bajo esos principios. Y de esa manera habrá un respeto mutuo de la autoridad hacia los vecinos y los vecinos hacia la autoridad. El servicio es un don de Dios y cuando es así existe realmente la vocación. Solo quiero manifestarles que tengo ya casi 15 años de servirle a mi pueblo. Inicié en mi aldea después de un paso para lo que es el sector y hoy tengo el reto para servirle a todo el pueblo de Patsum. Y vengo dispuesto porque hay energía, hay entusiasmo, porque hay ese compromiso para con mi pueblo. Por eso vengo con ese reto a decirles que me pongo las órdenes para poder guiar a este pueblo que necesita ese cambio trascendental. La responsabilidad y el compromiso de todos se estará manifestando desde el día de hoy. Quiero pedirles al pueblo de Patsum en esta hora tan especial que todos los miembros del consejo estamos comprometidos con cada uno de ustedes a darles un servicio digno. Porque muchas veces se pierde esa responsabilidad, ese deseo de servirles a nuestra gente tal como se lo merece. Y en campaña hemos dicho debemos de dignificar a la persona tal como es él o es ella. Todos valemos lo mismo, todos somos hijos de Dios y todos tenemos que valorarnos a nosotros mismos porque es el mandato también de Dios y también la constitución de la república así nos lo demanda. El trabajo bien hecho no está bien hecho si se puede hacer mejor. Ese es un ejercicio de superación que hay que tener siempre en cuenta si queremos estar siempre en los mejores lugares. Su servidor y los concejales buscaremos la participación de los diferentes sectores. Por mencionar el sector agrícola, a los comerciantes y empresarios, a los líderes de las iglesias. Les invitamos a que trabajemos juntos en este periodo 2012-2016. Y quiero resaltar la participación de la iglesia será importante para nosotros porque a través de la coordinación con ellos estaremos disminuyendo muchas problemáticas en nuestro pueblo. Yo sé que cada líder religioso tiene una función especial, la cual es de guiar, la cual es de aconsejar a sus miembros. Y muchas veces esto lo hemos ignorado. Habrá un espacio para las sugerencias, para las observaciones, para las críticas que fortalecerán nuestra administración. Queremos que lo hagan de manera directa. Y esto nos ayudará para corregir quizás algunas acciones. Por favor, confíen, acérquense a nosotros, que esto será para nosotros algo especial. Porque muchas veces criticamos, murmuramos, pero no buscamos soluciones. Nosotros somos amplios, nosotros somos maduros. Nosotros aceptaremos la crítica, incluso en algunas entrevistas que me han hecho con Mardoqueo. ¿Usted aceptará la crítica? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque Mardoqueo no es perfecto. Solo Dios es perfecto. Y por consiguiente, yo estoy a la vista de ustedes. Pero necesitamos el apoyo, necesitamos soluciones para sacar adelante a Patsún. Se hará un trabajo responsable y equitativo, tanto para el pueblo como para las sandeas. El tema del mercado de la cabecera municipal será nuestra prioridad. El ordenamiento vial, el congestionamiento vehicular, la construcción de la carretera Patsún-Tecpán será una prioridad nuestra. Y aprovechando que está el diputado Alfredo Coctín, trabajaremos incansablemente para lograr este proyecto que traerá mucho desarrollo para nuestro municipio de Patsún. Fortaleceremos la comunicación y la coordinación con los jóvenes deportistas, con el sector femenino, la tercera edad y la niñez. Queremos apoyar y de esta manera que todos podamos estar contentos. Entonces en esta mañana quiero decirles que tenemos un informe también para el pueblo de Patsún. ¿Cuánto es lo que realmente queda en las arcas municipales? Tenemos un informe, reporte de arqueo de valores y compromisos contractuales y obligaciones pendientes de pago al 13 de enero de 2012. Precisamente el día de ayer, con el auditor interno, recibimos este reporte y se lo describo de esta manera. Reporte de arqueo de valores. Recibimos un efectivo de 925 quetzales exactos. Y en los bancos hay una cantidad de 241.169.69 centavos, que hace una totalidad de 242.167.69 centavos. Compromiso contractuales y obligaciones pendientes de pago, póliza de fianza, 14.278.53 centavos. Cuota laboral del ICCS, 108.029.52 centavos. Cuota laboral, plan de prestaciones del empleado municipal, 19.217.33. DSR sobre dietas, 39.462.02, que hace un total de 180.987.40 centavos. Disponibilidad real a la fecha, 61.180.29 centavos. Nota. Se debe el sueldo de empleados hasta el 14 de enero de 2012. Según cifras extraídas del acta, número 01-2012, de la fin de fecha 14 de enero de 2012, de la Municipalidad de Patsún, del Departamento de Chimaltenango. Esta es la información que les damos, señoras y señores de vecinos de Patsún. También, como una información, la supervisión física que realizamos con el Consejo Municipal sobre el proyecto de Agua Los Encuentros. Está en una fase muy delicada porque hasta el momento no se han visto los resultados. El día miércoles, la supervisión nuestra es que en el tanque de distribución había como 45 centímetros de agua no más y se habían nuevamente roto los tubos de conducción de agua de la estación Quinta al centro de distribución. Lo cual, quiero suplicarle al pueblo de Patsún y a los cocodes, a las autoridades, que en su momento haremos una inspección para que ustedes tomen nota de la realidad de este proyecto, ya que ha llevado un costo millonario y tendremos que evaluar para ver si realmente, en consenso general, se le pueda dar continuidad a este proyecto porque en realidad no da las garantías reales como para poder decir que en los próximos días tengamos agua suficiente aquí en nuestro municipio. Y también hago un llamado para las personas que han adquirido nuevos servicios en estos días que no se tiene la total garantía por la misma situación. Entonces, aclaro esto al pueblo de Patsún. Quiero culminar diciéndoles, el Patsún del futuro no se construirá con visión del nuevo Consejo Municipal, sino con la ayuda de todos. Seré el alcalde de todos los patsuneros, de los que votaron por mí y de los que no lo hicieron. Quiero que desde la municipalidad volvamos a darle alma al pueblo de Patsún que se ha perdido desde hace mucho tiempo. Que entre todos hagamos brillar e impulsar sus potencialidades y con la ayuda de Dios todas nuestras metas se cumplan dentro de estos cuatro años de gestión municipal. Patsún lo necesita. La ciudadanía nos lo pide. La responsabilidad lo requiere. Con la coración de todos lo conseguiremos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y hasta una próxima. A continuación tenemos lectura del acta de toma de posesión a cargo de la persona nombrada para todos. Gracias. Aplausos. 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 Acta número 111-2012 Sesión solemne de toma de posición del Consejo Municipal, periodo 2012-2016 Celebrada por el Consejo Municipal del municipio de Patzum del departamento de Chimaltenango el día domingo 15 de enero del año 2012 Con la presencia de los señores, alcalde municipal, profesor Guadalupe Coquichulú quien preside Síndico primero, Carlos Circitán Síndico segundo, Alfredo Bochajú Síndico suplente, Daniel Canú Patal Concejales, primero, Margarito Teleguario Zawach Segundo, profesor Joaquín Itaquirazipac Tercero, José María Malzul Vaz Cuarto, Máximo Acuchal Ravaric Quinto, Isaac Ahobal Shikay Primer concejal suplente Segundo, Ucún Chinico Segundo, concejal suplente Cristian Eduardo Cucuc Patunaiche Asimismo, están presentes los miembros de la nueva administración municipal 2012-2016 A integrarse por los señores ciudadanos Señor, Mardoqueo Cancach Sacach Señor, Julio Cocón Coyote Señor, Nemesio Hanuchicol Señor, José Felipe Batzawach Señor, Julio González Patal Señor, Encarnación Olcot Shinigo Señor, Rosendo Tsai Batz Señor, Joaquín Itaquirazipac Señor, José Pilar Sikaján Espital Señor, Edwin Lisandro Shikoshikín Y segundo, Ucún Chinico Los que directa y popularmente fueron electos para ocupar los cargos en su orden Alcalde Municipal Síndico Primero Síndico Segundo Síndico Suplente Concejal Primero Concejal Segundo Concejal Tercero Concejal Cuarto Concejal Quinto Primer Concejal Suplente Segundo Concejal Suplente Respectivamente Invitados especiales Y público en general Con actuación de la Secretaría Municipal Interina María Rosalba Zipac Yos Quien certifica para constar lo siguiente Primero La presente reunión es con el objeto de toma de posesión Consejo Municipal 2012-2016 Y se realiza conforme la agenda preparada y es la siguiente A. Ingreso del Consejo Municipal 2008-2012 portando los pabellones nacional y del municipio Inciso B. Ingreso del Consejo Municipal 2012-2016 C. Oración a Dios a cargo del Pastor Zacarías Shachpot Inciso D. Entonación del himno nacional dirigido por el Profesor David Hanú Inciso E. En donación del himno de mis recuerdos dirigido por el Profesor David Hanú F. Bienvenida a cargo del Concejal Tercero José María Matzul Valls G. Discurso del señor Alcalde Municipal Profesor Guadalupe Coctillo Luz H. Lectura del acuerdo número 14-2011 emitida con fecha 24 de octubre de 2011 por la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango que en su parte conducente dice Por tanto, esta Junta con fundamento en lo considerado y lo que para el efecto preceptúan los artículos 223 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala 1 y 121, 125, inciso C y 153, inciso B, 171, 76 y 177, 199, 202, 203, 208 y 209, 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos Artículo 119, 120, 126 y 127, inciso C y D del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos Acuerda, artículo primero, declarar la validez de la elección de la Corporación Municipal de Patzum del Departamento de Chimaltenango Artículo segundo, adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos como alcalde municipal al ciudadano Mardoqueo Sacach y como síndicos primero y segundo a los ciudadanos Julio Cocón Coyote y Nemesio Caluchicol respectivamente y como síndico suplente al ciudadano José Felipe Batzahuach cuya planilla obtuvo 7.320 votos válidos y fue postulada por el Partido Patriota Artículo tercero, conforme los resultados obtenidos en el cuadro analítico que corre adjunto adjudicar los cargos y declarar legalmente electos como concejales titulares y suplentes a los ciudadanos siguientes concejal primero, Julio González Patal, postulado por Partido Patriota concejal segundo, Encarnación Olcochinico, postulado por Partido Patriota concejal tercero, Rosendo Zaybats, postulado por Partido Patriota Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Partido Gran Alianza Nacional Gana concejal quinto, José Pilar Sikaján Espital, postulado por Partido Libertad Democrática Renovadora Líder primer concejal suplente, Edwin Lisandro Xico Xiquín, postulado por Partido Patriota Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Partido Gran Alianza Nacional Gana Artículo cuarto, los ciudadanos electos para los cargos de conformidad con los resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñarán los mismos por un periodo de cuatro años y deberán tomar posesión el 15 de enero de 2012 Inciso I En vista del inciso anterior, se continuó con el siguiente punto de la agenda es transición del cargo de alcalde y autoridad municipal 2012-2016 En este momento, el señor alcalde municipal, profesor Guadalupe Cortichulú llama al señor alcalde municipal electo para el periodo 2012-2016 señor Mardoqueo Kankaj-Sakach, quien es juramentado conforme lo regulado en el artículo 174 del Código Municipal levantando la mano derecha y con la mano izquierda sobre la Constitución Política de la República y el Código Municipal respondiendo en forma afirmativa a la fórmula que dice juráis por vuestro honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de alcalde para el que habéis sido directa y popularmente electo ser fiel a la Constitución Política de la República respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal por tanto, toma posesión del cargo de alcalde municipal 2012-2016 y recibe la vara simbólica de autoridad municipal ya en posesión de su cargo, se dirige a los nuevos miembros del consejo municipal pidiéndoles que levanten la mano derecha y acto seguido les tomó juramento descrito en el inciso B del artículo 174 del Código Municipal y contestando afirmativamente le dio posesión de sus cargos inciso J, entrega de insignias del consejo saliente al consejo entrante